Como parte fundamental de la Secretaría de Integración Social a través de la Subdirección para la Adultez, es importante tener la armonía con los comerciantes en donde nosotros nos encontramos ubicados. El día de hoy nos encontramos en la localidad de Puente Aranda, en este lugar de atención a ciudadanos habitantes de calle Borriesgo de Estarlo del Cedir, junto con la Alcaldía local y los comerciantes del entorno para poder hacer acciones que complementen la seguridad del espacio, pero ante todo la armonía entre los particulares y nosotros con la Administración local. Bogotá tiene mucho que contar.